el planeta tierra es el único lugar donde se tiene la certeza de que la vida es una posibilidad y si bien estadísticamente esta puede estar albergada en otros cuerpos celestes, aún no tenemos la capacidad de poder afirmar o contradecir lo que los cálculos matemáticos arrojan, en este planeta los seres vivos que abundan y que son visibles a simple vista son los animales y las plantas, entes que sin la necesidad de un instrumento pueden ser observados en la cotidianidad, lo que genera una interesante pregunta, que nos hace a los animales ser eso, un animal y que nos difiere de las plantas. lo primero que se puede analizar a simple vista es el movimiento, las plantas están limitadas a una vida en el mismo sitio, es decir no pueden andar libremente, mientras que los animales presentan apéndices locomotores que le permiten desplazarse libremente a cualquier lugar y no están limitados a uno solo, sin embargo puede presentar algunas excepciones, por ejemplo los corales, que son seres vivos clasificados en el reino animal, que están limitados a vivir en el mismo sitio, en contraste algunas plantas como la mimosa presentan movimiento, cuando sus hojas presentan algún tipo de contacto, por lo que se podría concluir que las plantas no presentan desplazamiento, así cuentan en algunas ocasiones con movimiento, esto plantea un escenario interesante, que las plantas presentan un mecanismo de sensibilidad, es decir siente lo que ocurre en su entorno, esto no está regulado por un órgano llamado cerebro y un sistema nervioso como los animales, sino por osmosis de iones de potasio, los mismos iones que permiten la contracción muscular de los animales. otros ejemplos que puede haber de sensibilidad en las plantas son los girasoles que se mueven estimulados por el movimiento del sol y las plantas carnívoras, las cuales retomaremos más adelante, por lo que una diferencia que se podría decir es que los animales presentan un desplazamiento. para plantear más diferencias requerimos de un instrumento con el fin de analizarlos en su forma estructural, para ello requerimos de un microscopio, en donde podamos observar sus células. ambos organismos están compuestos por un conjunto de células conviviendo entre sí, volviéndolos entidades pluricelulares, es decir seres vivos que están compuestos por otros seres vivos, que están unidos en un mismo objeto por así llamarlo, lo que los difiere de los organismos unicelulares, es decir bacterias, protozoarios y algunos hongos, donde una célula es independiente y capaz de sobrevivir por su cuenta, sin la necesidad de otros. bueno retomando a las plantas y a los animales, sus células son completamente diferentes, las de las plantas cuentan con una pared celular rígida, compuesta por cadenas de carbohidratos, principalmente celulosa entre otros compuestos como los cloroplastos, mientras que las de los animales esta pared es inexistente y solamente presentan una membrana, además las células de las plantas presentan una estructura semicuadrada, mientras que la de los animales estas son semicirculares, donde carecen de algunos organelos que si presentan los de las plantas, como las vacuolas, pero si presentan centriolos, esto de una manera general. siguiendo con el tema de las células, las plantas cuentan con células totipotenciales, es decir que cualquiera de estas se puede especializar en una función, mientras que los animales solamente las contamos cuando estamos en desarrollo embrionario, donde estas al diferenciarse se vuelven especialistas en una función y solamente se replican formando otra célula especializada en lo que la célula cia, aunque algunos animales cuentan con la capacidad de formar estas células totipotenciales, cuando lo amerita, como ejemplo esta el ajolote, que al sufrir un daño tiene la capacidad de regenerar un órgano, esto plantea un interesante escenario, porque las plantas tienen la capacidad de crecer durante toda su vida hasta su muerte, mientras que los animales cuando pasan la madurez sexual su crecimiento es parado, dicho de otro modo, los animales cuentan con un límite de crecimiento establecido por los genes al alcanzar cierto tiempo de vida, mientras que el de los árboles este crecimiento se ve interrumpido por la muerte. otra diferencia es el intercambio de gases, es decir moléculas que requiere para realizar su metabolismo, mientras que los animales dependemos del oxígeno para que nuestras células obtengan una forma eficaz de nutrientes y energía, sea la vía de obtención como el ciclo de crepes, las plantas requieren de bióxido de carbono y monóxido de carbono para ello, además el ciclo de crepes va en dirección opuesta en ellas, esto al final como residuo genera oxígeno, en contraste los animales producimos bióxido de carbono, como ven presentan características diferentes, pero estas a nivel celular y bioquímico, por lo que es muy difícil hacer una clasificación fácil si no se cuenta con los instrumentos adecuados para ello, pero existe una característica principal y la que difiere a los animales de las plantas, además está ligada al punto anterior, fácil de ver y analizar, quedando claro su diferencia, esta cae sobre su forma de obtención de nutrientes, las plantas son seres autótrofos, es decir obtienen estos de forma propia a partir de material inorgánico como nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, azufre elemental, amonio, hierro ferroso, agua y otros compuestos simplemente obteniéndolo de la tierra y pueden sintetizar con ayuda de los rayos del sol, dando lugar a compuestos químicos más complejos como cadenas de carbohidratos y en menor medida de aminoácidos, esto les permite reproducirse y conservar su material genético. mientras los animales son seres heterótrofos, es decir que dependen de otros seres vivos para obtener nutrientes, para desarrollarse y reproducirse, para así mantener sus genes generación en generación, estos nutrientes son obtenidos de plantas y otros animales de forma directa al consumirlos, creando una cadena alimenticia, donde las plantas crean sus nutrientes, son consumidos por los herbívoros, estos a su vez son comidos por los depredadores y los restos de todos son consumidos por otros animales llamados necrófagos, que consumen cadáveres de otros animales, o saprófitos, que consumen plantas y material orgánico en descomposición, creando la tan conocida cadena alimenticia y los desechos que son puestos en el suelo, material con compuestos simples que pasaron por las bacterias y los hongos son utilizados por las plantas, sin embargo existen algunas plantas que pueden obtener alimento de otros seres vivos, como las plantas carnívoras, que rompen ligeramente la regla, pero esto solamente consumen otros animales para suplir u obtener algunos nutrientes que no tienen la capacidad de obtener por otro medio, pero aún siguen dependiendo del material orgánico para su vivencia, por lo que la forma de obtención de nutrientes es la principal diferencia, esto hace que se cree una retroalimentación donde los seres vivos dependen de otros para sobrevivir, que comparten muchas similitudes, pero las diversificaciones que presentan hacen que los puedan clasificar, algunas tocadas en este vídeo y otras vistas de manera somera, eso son las diferencias entre los animales y las plantas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!